Liturgia de las Horas Vísperas, lunes del tiempo de Navidad, segunda semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido, en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, El niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. Salmo 44, primera parte Antífono Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñate al flanco la espada, valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido, con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Salmo 44, segunda parte. Antífono. Llega el esposo, salgan a recibirlo. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Señor con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el Esposo, salgan a recibirlo. Cántico de Efesios Antífona Dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante. Lectura breve Segunda carta de Pedro, capítulo 1 Cristo, con su divino poder, nos ha concedido todo lo referente a la vida eterna y a la verdadera religión, mediante el perfecto conocimiento del que nos convocó por su propia gloria y virtud. Por ellas, nos ha hecho merced de las preciosas y magníficas promesas, para que así sean partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción existente en el mundo por causa de la concupiscencia. Responsorio breve Será la bendición de todos los pueblos. Será la bendición de todos los pueblos. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra, todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Será la bendición de todos los pueblos. Cántico evangélico Antífono Al divisar la estrella, los magos sintieron grandísimo gozo. Entraron en la casa y ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al divisar la estrella, los magos sintieron grandísimo gozo, entraron en la casa y ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Preces Bendito sea el Señor Jesucristo que ha visitado a los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte a fin de iluminarlos. Supliquemosle diciendo Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. Señor Jesucristo, que al venir al mundo diste nacimiento a la iglesia, tu cuerpo, haz que esta iglesia crezca y se construya en la caridad. Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. Tú, que con tu poder gobiernas el cielo y la tierra, haz que los pueblos y sus gobernantes reconozcan y confiesen tu soberanía divina. Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. Tú, que al hacerte hombre has sido constituido sacerdote eterno, haz que todos los sacerdotes sean ministros idóneos de tu redención. Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. Tú, que en el seno de María Virgen desposaste místicamente la humanidad con la divinidad, bendice a las vírgenes que se han consagrado a ti para tenerte como su único y celestial esposo. Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. tú que al unirte a nuestra naturaleza mortal destruiste la muerte introducida por el pecado, transforma en vida eterna la muerte de nuestros difuntos. Oh Cristo, Sol, que naces de lo alto, ilumínanos con tu luz. Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios, por eso con él nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones con el esplendor de tu divinidad para que podamos pasar a través de las tinieblas de este mundo y llegar a la patria de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.